Música Aquí estamos haciendo unos masajitos con aceites esenciales y a ella le encanta. Esto le ayuda un montón para que respire bien. Vuelos, mami. Vuelos. Vuelos, vuélelos. No, mi amor, eso te va a ayudar. Más. Eso. En el video que les voy a subir mañana a Facebook, les explico todo lo que utilizo. No saben cómo le ayuda esto. Y finalmente, el brillo. Te amo, mami. Se siente rico. Ay, yo sé, mi amor. Se siente súper riquísimo. Sí. Sí, mi amor. Esto te va a aliviar súper bien. ¿No terminaste? Ya casi, mi amor. Okay. ¡Gracias!